Ok, entonces vamos a tratar de restaurar esta computadora, esta, vamos a restaurarla. Primero lo que vamos a hacer es limpiarla todo esto con algo ahí, limpiarla no, para restaurarla. Las partes esas donde la memoria real tiene que estar limpia, porque eso es que se ensucia y no... Hay que limpiarla, vienda, toda limpiarla allí, que quede vienda, que quede vienda en toda. Aquí tenemos más máquinas, aquí tenemos más máquinas, que hay de todas para reparar, aquí hay otra máquina, aquí hay. Esta máquina tiene que jalarla, el bus, vamos a restaurarla, porque está muy sucia y ahí está volvinada, vamos a ver si quiere jalarlo. Ya tengo aquí, vamos a instalarla, que no tiene el bus, a ver si jala, ya encontré el disco duro, a ver, a ver si hay que jalarla. Ahí está la entrada, está acá, a ver qué onda. Ok, con eso es suficiente, vamos a empezar a armarla, a ver si quiere trabajar esta máquina, si no quiere, quiere decir que ya no sirve, no, pero ya se limpio más o menos ahí más. Hay que recordar que estas áreas donde va la memoria RAM, estas tienen que estar muy limpias, si están sucias no las va a reconocer la memoria RAM y prácticamente no va a arrancar la computadora. Vamos a empezar a armarla, vamos a empezar a armarla, aquí tengo ya la fuente de poder, el CD-RUN como había dicho, a ver si jalarlo, y el disco duro, aquí está. Ok, vamos a empezar a armarla, vamos a poner la fuente, como va la fuente, a ver. La fuente pues va así, no, aquí estos cables están estorgando aquí, esto va así, así va, ajá, la fuente va así. Esperemos que la fuente sirva, no, si no sirve la fuente pues, aquí, aquí algo está, algo está mal, aquí no. Bueno ahí está, ahí está, ahí está la fuente, vamos a ponerla aquí, a ver. Este cable, este cable, bueno, aquí vamos a poner el CD-RUN, y arriba del CD-RUN vamos a poner el disco duro por mientras, así no, para ver si va a ganar la máquina, ¿no? Bueno, vamos a conectar los cables estos, donde deben irlo, a ver. Este va para, vamos a ponérselo este aquí al disco duro, nomás que tenemos que saber que va, ok, así va. Ok, y uno de estos, uno de estos va a entrar aquí en el, en el disco duro, vamos a ver cuál vamos a ponerle, vamos a ponerle este, a ver si quiere copiar. Vamos a ver si va, así va, así va, así va, así va, así va, así va, así. Ok, ya está conectado el disco duro, ahora vamos a, a conectar lo que es el CD-RUN. Ok, ya está conectado el disco duro, ahora vamos a conectar lo que es el CD-RUN. Ok, ya está conectado el disco duro, ahora vamos a conectar lo que es el CD-RUN. vamos a instalarlo el windows a la forma normal pero como antes como se pensaba ahorita se instala ya con memoria ocb y no se que tanto ok vamos a conectar la fuente, esta va aqui esta va aqui con la fuente de poder parece que si si mas, entro que mas falta pues seria todo va, ya nos quedaria un cable que falte para conectar vamos a levantar de aqui, a ver, para checar a ver que no falte nada no esto, ok vamos a proceder a ver si prende la computadora, todavia no le vamos a poner memoria ram pues a ver nomas a ver si prende, si la fuente todavia sirve y a ver que pasa, esperemos que a ver, a ver que pasa ok vamos a colocar la memoria ram, vamos a ponerlas, a ver a ver si alcanza a mirar, ahi tiene que marcar ahi donde va la primera, osea le vamos a poner una memoria ram si le vamos a poner una memoria ram, para que jale, tiene que ser en esta, porque aqui nos marca que es en como dice ahi aqui va aqui va aqui va, en esta parte aqui asi nos marca que debe ser aqui, en este, en este porque dice que tiene ahi como, no se alcanza a mirar verdad pero dice un uno y mm1 dice va o algo asi va x, no se que alcanza a ver ahi no se alcanza a mirar verdad pero ahí dice va, aqui no lo puedo limpiar ahi, ahi bueno vamos a ponersela, a ver si, a ver si quiere campearlo no mas que ahi se mira todo si vamos a tener que darle, darle la limpiada con algo va ok vamos a limpiar ahi de vez en cuando es bueno darle un servicio de limpieza a la computadora, como un mantenimiento ma porque agarran polvo ma y lo que es la fuente agarra polvo y algunas partes, si se ensucia alguna entrada esta un pci o algo o esta, ya practicamente no va a agarrar mas, tiene que limpiarse ma por ejemplo ahi tiene bastante polvo, mira aqui oh dios se lo mire ahi va es que tiene que ser uno bien cuidadoso y limpiarla va si es una computadora que te costo cara pues hay que echarle ganas de darle un mantenimiento y eso va ahi esta va, alright entonces vamos a ponerle la memory ram memory ram vamos a ver como va a ir ahi a ver si va a ir asi o va a ir de otra forma ahi se va a notar si va a entrar o no entonces ahorita ya le puse estas dos memory ram aqui vamos a quitárselas y ponerlas otra vez para mirar que si jalo va ahi la aquella memoria ram que le puse primeramente no era compatible para este nada se lo vamos a quitar y le vamos a dar una limpiada esta estas áreas son muy vulnerables a la que se ensucien y si se ensucian pues ya no va a entrar no va a marcar una rueda vamos a poner las tarjetas ram como memoria ram primero vamos a poner esta aqui me marca que primero va esta a mi me gusta que truene encima que truene dice que ya entro a ok vamos a poner la otra aca entro pero no se vio que truene ahi esta ya se vio otro aqui ahi esta ya entraron vamos a ver ahorita entonces a ver si va a hacer se va a cerrar esta va a cerrar la maquina o no ok a ver si prende automáticamente si no pues aprecemos el boton de power ah no ahi prendio a ver creo que ahi mando video vamos a acomodar bien el cpu este a ver si mona ahi mando video ahi abajo dice compact no se que verdad porque esta maquina es una hp ahi esta dando un registro ahi va no se alcanza a mirar vamos a quitar la luz ahi verdad esta dando un registro de nuevo agarramos de nuevo agarramos ahi esta abajo dice compact no se que tanto ah hey aqui vamos a instalar el mondes en windows xp vamos a entrar a botable con f9 no f9 botable ya le pusimos el teclado no mas que va a tener que durar esa cosa dura rato mas pero ahi esta ok f9 pero no entro f9 f1 a ver a ver si entra a la opcion que le voy a marcado ahi ok f9 f9 no quiere entrar vamos a poner f1 ahora si f9 otra vez dice que tiene password va password creo que tiene password mmmm el bios va para quitarle el bios vamos a tener que hacer algo ahi ok entonces la maquina esta cuando entra me pide password en el bios creo verdad no puedo entrar a la configuracion del bios vamos a ver que podemos hacer para que entre al bios vamos a conectar el para que no prenda ahorita y vamos a mover la fuente a ver aqui lo único que puedo hacer verdad para ver si se le quita eso es quitarle este jumper que trae aqui este verdecito a ver si se le quita la la contraseña del bios va para entrar porque no me da es que eso vamos a quitarsela ok vamos a conectar todo normal otra vez ponemos la corriente esperamos que prendan esperamos que prendan oh ya prendio ok vamos ahi vamos a ponerle f9 ahi entro ahi entro ahi entro ok f9 el f9 y luego f9 no a ver si ya me da chance que se que se ok voy a entrar a a montar yo que ahi esta ok entroces vamos a picarle ahi y pon el teclado cd room y cuando me marca eso hay un botón para que estaba instalando el windows xp ahi va corriendo esperemos que no falle porque esta maquina presentaba segun errores por eso estaba ahi abandonada ahi se que esta corriendo los pasos necesarios vamos a esperar a ver a ver si no falla ahi pues listo se instaló windows xp en la maquina esta aqui esta ahi prácticamente ya una maquina vieja un poco sucia ahi le vamos a dar una buena limpiada ahi si le falta ponerle esta cosa el jumper no se como se llama en este lugar pero es el que tenia cuando tenia contraseña en el bios pero cuando quitamos este se deshabilito el bios y ya pudimos entrar y por eso se pudo configurar para que entrara para instalar windows osea que dice que la fecha no esta bien hay un error ahi es la fecha y los sistemas no son validos y ahi quedo ahora se va a configurar lo que hace windows esta maquina yo creo tambien soporta en windows 7 pero nomas le pusimos ahorita el xp para ver si salabalo ahi esta no y y y y y y y y y